Tras dos años sin tener una película, Marvel Studios vuelve a las salas de cine, esta vez con el estreno de Viuda Negra. Pinta que tenía pensado lanzarse el año pasado, pero debido a la pandemia mundial hubo varios retrasos que hicieron que saliese este mismo julio. A pesar de que es la primera película de la fase 4, Marvel Studios comenzó esta fase 4 con tres series, que son Wandavision, Falcon and the Winter Soldier y Loki, que aún no ha terminado. A pesar de que Viuda Negra no era una película con tanta expectación, los más fans la esperábamos con ganas, ya que habíamos estado mucho tiempo sin una película de Marvel y encima es una película de un personaje muy querido. Yo ya he ido al cine a verla y os voy a comentar lo que me ha parecido. Pero antes voy a avisar de que probablemente haya muchos spoilers, así que si todavía no habéis visto la película os recomiendo que la veáis primero. El principio de la película mona un montón. Inicia en el que se nos cuenta el origen de la Viuda Negra, un origen que se ve acompañado por una escena de acción bastante entretenida que más tarde se ve acompañado por una secuencia de créditos iniciales que me parecen lo mejor de toda la película. Cuya secuencia está acompañada con una cover de Nirvana que es bastante épica. No, 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 no. Y yo cuando vi los créditos iniciales pensé, joder, esta película va a ser seria, va a ser al nivel de Winter Soldier. Que tampoco esperaba un thriller de espías súper serio y súper político. Pero cuando ves esa secuencia de créditos con el tono que tiene piensas, hostia, esto va a ser una película seria. Pero después se convierte en la típica película de Marvel llena de chistes anticlimáticos y personajes tontos. Parece que los únicos directores que saben hacer pelis de Marvel son los hermanos Russo. Y os voy a comentar todo lo malo que me ha parecido esta película. Para empezar voy a comentar el tono de la película. Para mí una película que tiene el prólogo que tiene no me la puedes poner después con chistes del calibre. Hay un personaje, que no recuerdo cómo se llama, pero es el tío del traje rojo, te lo presentan como un fantasma. El típico que está en la cárcel y cuenta sus batallitas. Pues yo me cargué al Capitán América y luché contra él y era mi enemigo. Ok, es el típico que está todo el rato presumiendo de sus batallitas. Pero llega un momento en el que el puto personaje cansa. Pero cansa de una manera, no de una manera en plan de, va, el pesado. Cansa de una manera que literalmente lo quiero quitar de la película. Es más, si quitamos a este personaje de la película casi no haría ni falta. Un personaje que debería servir como apoyo cómico y sirve para que te quieras volar la tapa de los esos en medio de la sala de cine. Lo comento al principio porque es el personaje que más rabia me ha dado de esta película. Luego voy a comentar otra cosa. El tono de la película me ha parecido tan raro que hubo escenas en las que no entendía que estaba pasando. Hay una escena en la que están como todos volviendo a reunirse en familia. Los padres de Natasha, con su hermana y con su familia. Y lo primero que hace el tío del traje rojo es ponerse el traje y decir ¡Eh, he vuelto a la acción! Y de repente todos hacen chistes raros. Por favor, es un personaje igual de aburrido, incluso más. Y bueno, voy a hablar un poco de la trama. Bueno, mejor no, porque es aburrida y no tiene nada de relevante para el futuro del UCM. Así que pasamos directamente a los villanos de mierda. A empezar tenemos al primer malo. Que es un tío que se encarga de reclutar chicas. Y convertirlas en supersoldados. Y como hacerles control mental para que luchen, ¿vale? Y eso también se lo hicieron a Viuda Negra. Pero a Viuda Negra por alguna razón no la controlaron mentalmente. Porque no le dio la gana a Viuda Negra. Y resulta que hay un antídoto rojo para quitarles este control mental a las viudas. Entonces se lo tienen que echar para que ya no estén controladas mentalmente, ¿vale? Y luego está el otro malo, que es el tío del escudo. Que es como uno que puede copiar los poderes de todos los Vengadores. Y entonces le ponen villos de los Vengadores para que tengan los poderes de los Vengadores. Pero claro, claro, está feo sacar a un villano que puede tener el mismo potencial que todos los Vengadores, ¿no? Porque entonces dirías, hostia, este villano puede matar a la Viuda Negra. Entonces vamos a sacarlo lo menos posible para que no se cargue toda la película. Porque entonces, si sacamos al villano toda la película, se carga a los Vengadores, se carga la película. Y entonces se muere la Viuda Negra. Entonces como no queremos que se muera la Viuda Negra, no metemos al villano en toda la película. Ah, y después descubrimos que este malo, que es Tag Master, es la hija del malo que controla a las viudas, ¿vale? Que en teoría lo habían matado hace mucho tiempo con Ojo de Halcón, pero no estaba muerto. Porque resulta que los bazocas en el universo cinematográfico de Marvel no son bazocas, ¿vale? Son globos de agua. Entonces tú le metes un bazoca a alguien en su puta cara, pero en vez de matarlo lo que le haces es como que le haces una herida en toda la cara y ya está. O sea, no se muere. ¿Sabes? Es como si tú en la vida real te meten un bazoca y te mueres. Pero en esta película lo que sucede es que te meten un bazocazo y de repente tienes como media cara en la mierda, pero no te mueres. Evidentemente. Ah, bueno, y al malo que también le habían metido un bazoca, pues está vivito y coleando, ¿sabes? No le pasa nada. Y ya está. Luego le matan al villano ese o se muere o no sé qué coño le pasa. Lanzan el antídoto a las viudas. Se pelean mucho, tal. Le meten el antídoto. Resulta que el control mental pues ya se les cura porque... Porque sí. Y después vemos que la hermana de la viuda negra quiere matar al ojo de halcón. Entonces, claro, tú te asustas porque dices, hostia, que me van a matar al ojo de halcón. Y dices, pero a ver, men, que es ojo de halcón, ¿sabes? Me importa una puta mierda que se muere ese subnormal.